Toma 2 Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para las clases de salsa Hoy les vamos a enseñar a los chicos Bueno, diferentes pasos Como para que se desenvuelvan En la pista de baile, en discotecas Pasos en pareja para que Muestren más esa alianza en el baile De lo que es la salsa Que no sea solo mover Que no se muevan como escobas piezas Si, o sea que se desenvuelvan más Como que tengan más expresión corporal Que muevan los hombros, que muevan mejor las piernas Que no se vayan a enredar Y se vayan a caer, entonces todo eso Todos esos hacks los enseñó por acá Listo, entonces cordialmente invitados Entonces hoy martes de 12 a 2 En el Salón 800 Invitados, si quieren aprender Caigan